Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs, trading, sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a la clase financiera y criptomonedas. Algunas verdades interesantes, cómodas e incómodas sobre Bitcoin y el resto de criptos. Por ejemplo, el modelo que tenemos ahora de Bitcoin es parecido al modelo de enero-febrero, ¿vale? Fijamos, aquí nos lo indica, enero-febrero, mayo-junio. Estamos hablando de que la media móvil exponencial de 20 está sirviendo como soporte y como línea de tendencia alcista. Y además, si el discurso de tipos de interés de la Reserva Federal es más agresivo en el sentido de bajadas, pues seguramente tengamos una rotura de los máximos en 74.000 para ir, pues, progresivamente a la zona de 80 y 90 y 105, que son los objetivos de corto-medio plazo que nos hemos marcado. ¿Qué pasa? Bitcoin, otra vez, dependiendo... Bueno, Bitcoin ya dependiendo de los tipos de interés americano, ¿vale? Por un lado están los ETFs, por otro lado está la adopción de empresas como Reserva, y por otro lado están los tipos de interés americano. Otro interesante es otros análisis clásicos, volúmenes, ¿vale? Los volúmenes del mercado cripto están en zonas de mínimos. No están de mucho menos en las zonas de máximo que veíamos en marzo, sino más bien estamos en zonas de mínimos. En marzo habría 260.000 millones, ahora tenemos 50.000 millones, ¿vale? El mercado se ha enfriado, tanto mayoristas como minoristas, pero sobre todo minoristas. Fijaos, el índice de enviado codicia, pues igual, está en zona neutra. Marzo, avaricia extrema, neutral. Un poquito de codicia, pero no tanto. Hombre, eso en principio es bueno, pero se ha quedado muerto. Mercado se ha quedado muerto, literalmente. Es una de las cosas que más nos cuesta. No sabemos si vamos a tener que superar determinados niveles para reanimar el mercado o al revés, pero la idea creo que es mucho más muerto que antes. El ETF de contado, pues bastante entradas y salidas, ¿vale? Tenemos muchas salidas en BlackRock, en Grayscale y muchísimas entradas en BlackRock, Fidelity y ARK Invest, ¿vale? Un buen balance de entradas y salidas. Y una de las cosas que nos llama la atención claramente es esta. Google Trends, la búsqueda de Bitcoin y demás datos cripto, pues tenemos una lectura muy baja. O sea, los máximos que hemos tenido en marzo, comparado con los máximos de mayo y noviembre de 2021, está claro que no hay ningún tipo de FOMO. O sea, no hay ningún tipo de FOMO, como que ya la gente, como que ya se ha adoptado como activo institucional. La emoción de Bitcoin del año 16-17 y la emoción de Bitcoin del año 21, pues han dado pasos a picos de emoción mucho más flojos ahora. Y por último, esta sí que nos parece interesante. Verdades impopulares que incomodan a la comunidad cripto. Solo vale la pena tener exposición a las altcoins durante dos meses durante el ciclo. El resto, mejor Bitcoin, que significa que altcoins durante las subidas, el bullrun, chupi guay y el resto del tiempo, olvídate de ellas. Pues sí, efectivamente, salvo que las altcoins tengan algo tangible detrás, el resto es un poco timo. En fin, verdades incómodas, en estos momentos de impas es el momento de escuchar este tipo de cosas. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.